Ok, buenas tardes amigos, bienvenidos otra vez a mi canal Quisieras el Caminero Hoy estamos a 13 de diciembre de 2016 Remitiendo desde mi ciudad, Torreón, Coahuila En mi ciudad ahorita es alrededor de las 2.20 de la tarde Y pues en fin, acompáñenme otra vez a otro juego En este gameplay hablaremos de cómo tramitar tu licencia federal por primera vez Ya sea para transporte público federal de carga O transporte público federal de transporte de personas o transporte de pasajeros Así que pues, comenzamos Pues ya tenemos destinada esa carga, esa caja básica que se ve a la derecha y al fondo Vamos a llevar fruta congelada a Fresno, California, estamos en Los Ángeles Es un viaje corto Ya que me llegó a gancharla Ahorita andamos medio malones de la garganta, andamos bien pero No se nos quita la jarraspera pues Ahorita, estamos haciendo más frío adentro de mi casa Que lo que es el exterior de la De la misma verdad, ya ve que se despega el aire A los ladrillos Y se enfrían Pues siempre traemos malestares ahorita en la garganta casi todo el mundo Y pues ahí vamos Esto con el Perrón Ok, en el nombre sea de Dios Vamos a borrar una carga más Pues en fin amigos, miren Yo les, a aquellas personas que quieran tramitar su licencia federal Ya sea para manejar camiones de carga o para manejar autobuses Pues lo primero que yo les recomiendo Es pues que junten el dinero Se necesita aproximadamente Cuatro mil pesos Tres mil quinientos Tres mil ochocientos No les cuatro mil Ustedes vean la manera de ir juntando dinero Mientras en una tanda Si no pues Yo como le hice de la vez que la tramita fue que vendí Vehículo que tenía Había estado pagando ese vehículo en par En pagos Lo tenía como que dice Sistema de apartado Ya cuando lo terminé de pagar Decidí tramitar este licencia federal Este, y fui y lo tramité Ya dejando aparte lo del dinero Lo primero que se va a hacer Dependiendo de ustedes la ciudad donde vivan Pero vamos a decir que fuera igual para todas las ciudades Lo primero que van a hacer ustedes Es ir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes En su ciudad Es una dependencia Donde se dedican exclusivamente a tramitar las licencias Y a plaquear los vehículos Que van a traer sus placas Obviamente por federales Entonces ahí en esa Van a entrar ustedes a pedir informes Y ahí donde están los informes Hay un kiosco informativo Donde hay muchas papeletas pegadas Y ahí están los datos de las personas Que ofrecen sus servicios Como capacitadores Como oficinas de capacitación Donde ahí ellos se encargan De dar cursos De emitir cursos y certificados Para que ustedes puedan tramitar su licencia federal Hay diferentes cursos Miren, para transporte de carga Ya sea en trailer o 3 toneladas o torno Es la categoría B Es de carga general Si ustedes quieren transportar químicos O residuos peligrosos Necesitan la categoría E Pero si ustedes nada más quieren transportar Quieren manejar autobús Para transportar personas Es la categoría A Yo les recomiendo que Si ustedes quieren donar lo que es trailers y camiones de carga Pues tramiten la categoría B Y si es posible la categoría B y la E Una vez Para que así puedan conseguir a veces Mejor las oportunidades de trabajo Pero si no Aunque sea la categoría B Que es la más estándar La categoría B Su licencia tiene una vigencia de 5 años Tramitan la categoría E Nada más es por 3 años Cada 3 años tienen que ir a renovar Bueno total En las oficinas donde ustedes vayan Apuntan la dirección Cuando estén en el kiosco informativo En la En la En la En la Secretaría de Comunicaciones de su ciudad Y estén ahí En el kiosco informativo Donde están todas las papeletas pegadas Apuntan las direcciones De los centros de capacitación Normalmente son de 3 a 4 por ciudad No sé si hayga más Pero en mi ciudad hay como 2 o 3 Y ya se dedican a A los centros de capacitación Ustedes y van a pedir informes Directamente ya en esas oficinas Esas oficinas son externas A A la Secretaría de Comunicaciones Son privadas Son de personas privadas De licenciados O ingenieros Entonces ustedes llegan ahí Y oigan señores Es que vengo a preguntar informes Para que quiero tramitar Una licencia federal Para el de conducción De transporte de carga De público De carga O de De pasajeros Entonces ahí les van a decir Mira sabes que Pues yo te cobro Vamos a decir Yo te cobro ahorita 1,300 pesos Por tu curso Tú me lo pagas Me traes cierta papelería Y este Sabes que para tantos días Ya la tienes El certificado Ese certificado A ti te va a durar Creo parece ser Que dura Un año De vigencia Es un año Para que tú tengas Ese papel Listo para tramitar Tu licencia Entonces ustedes Van y pagan Los 1,300 Llevan la papelería Y ya a los días Les entregan su certificado Que los amparan Y ya están listos Para tramitar Su licencia Ahora lo que sigue Lo que sigue Después de tener Ya tu certificado Es el de examen médico El examen médico Es un examen Que la Secretaría De Comunicaciones Te pide Donde se te va a checar A ti tu cuerpo Que andas En condiciones óptimas ¿Qué quiere decir óptimas? Pues que estés En un estado normal Para que puedas manejar Y no tengas Ningún peligro De desmayarte De desvanecerte O de ver mal ¿Verdad? Si ves de plano Muy mal Pues ese es el problema Pero si ustedes Andan normales Hacen su vida normal No tienen ningún pendiente El examen médico Normalmente se hacía En la Secretaría De Comunicaciones Donde alrededor De ocho médicos Diferentes Te checaban Te checaban Los huesos de la espalda Te checaban El corazón Te checaba Un psicólogo Para ver si no estabas Loquito ¿Verdad? Te hacían muchas preguntas Y de ahí determinaba Si tú estabas Bien de tu cerebro No Son preguntas Normales Que cualquier persona Normal Contesta bien ¿Verdad? Te pregunta ¿Para qué quieres La licencia? Ya le dices Tú sabes Que quiero ser caminero Quiero ganar mejor Para ayudar A mi opinión Y todo Blablabla Le checa también Una persona De los oídos A ver Como escuchas Otra persona De los ojos Es en examen De la vista Te recomiendo Que tú Antes de hacer eso Vayas a una A una óptica Y te hagan Un examen médico De la vista Por si Andas un poquito mal Pues de una vez Te den los lentes Muy barato Los lentes Pero bueno Este También te checan Los plantos De los pies A ver si No tienes hongos Les digo Es un chequeo normal Aunque tengas hongos Te dan tu licencia Todo te lo dan No hay pedo Nada más Obviamente Si andas muy mal Del corazón O X o Y Pues a lo mejor Ahí si ya no Verdad Fíjense Como ya me pasé La gasolinera A ver Bueno Ahorita llegamos a otra Entonces Este Pues miren Normalmente Así era En las En las En las Los exámenes médicos Te los decía La misma secretaría Hoy Hay la posibilidad De que te hagas El examen Con un Doctor particular Es un doctor Particular Que la secretaría Ha certificado Y No crean que Pueden ir con cualquiera Son doctores Que están certificados Con la secretaría Están autorizados Para hacer El examen médicos Pero es más fácil ¿Por qué? Porque Ustedes van a ir Con ese doctor El trato va a ser Más personal Directo No va a haber Tantas filas Y pues más En confianza ¿Verdad? Esos doctores Yo les recomiendo Que ustedes Los elijan En base A su A su Oficinado De tramitaron El curso Ahí donde tramitan El curso Ustedes le van a decir A la persona Oye Y el doctor Ah mira Yo te recomiendo Este doctor Ve con él Todo va a salir Muy bien El examen médico Les va a salir Alrededor de 1500 pesos Ya llevaríamos Gastados 1300 del curso Y 1500 Más o menos Del doctor A veces puede ser Hasta 1000 pesos Ya que tengan Ustedes Su certificado Y su examen Médico listo En mano Ahora si ya nada más Van a tramitar A un 01800 Que les van a facilitar Donde tramitaron Su curso Ese 01800 Es de la Secretaría de Comunicaciones Es un número De México Del Distrito Federal O del Estado De México Ahí van a acercar Ustedes una cita Para ir A tramitar Ya lo que es La mica O el plástico De la licencia Federal Ese ya es Directamente Ya en la Secretaría De Comunicaciones De su Municipio O Estado Si es una ciudad Grande Pues Hay un Hay una No sé Una dependencia En cada ciudad Si es en un Poblado Pues ya van a tener Que ustedes Viajar a Hacia la Hacia donde Esté más cerca Que haya una ciudad De su estado No sé que te diga Ahí ustedes Van a llegar A las 6 de la mañana Van a hacer fila Les van a dar Su ficha Van a meter Todos los papeles Que les van a pedir Que que es Que peles son Son su acta De nacimiento Original Es su cur Un comprobante De domicilio A su nombre De ustedes Tiene que tener Uno De telefonía O a lo mejor Hasta de banco O de Una tienda Departamental Tipo Opel O cosas así Donde diga Su dirección De ustedes Y su nombre De ustedes Original Necesitan la Creencial del lector Que corresponda Al domicilio Que estén llevando Y pues nada más Eso Eso es lo que les van a pedir Y les van a pedir Este Certificado Médico Y el certificado De capacitación La licencia Tiene un costo De aproximadamente De 400 pesos Esas Ustedes Una vez que metan La papelera Les van a dar Una forma de pago Van a ir al banco Más cercano Que parece ser Que es Banamex Y ahí Se regresan Ya les toman La foto Y les dan Su licencia Federal Para poder Trabajar En una empresa Y echar viajes Y ganar Muy pero muy bien El chiste es Meterse A una línea Grande Que es la que Se hace Que paga mejor No sé No sé No sé Si llegan Particulares Que también Paguen bien Pero A lo poco Que yo he sabido A veces Conviene más En una línea Grande Para estar Más seguros De que No va a haber Falta El dinero Entonces Eso sería Todo Si se me faltó Algo O tienen Una duda Me lo pueden Dejar En unos comentarios Y pues Ahí vamos Ya vamos Llegando al destino Ya se veía La flecha Arriba Este video Si se va a Alargar Bastante No lo voy a Poder editar Mucho En la explicación Si me tardé Cualquier duda Que tengan Me lo puedan Hacer Y Vuelvo a hacer Otro video Si no En los comentarios Les contesto Verdad Así que Pues Bienvenidos A mi canal Quisiera ser Camionero Donde Estaré Subiendo Gameplays De este Maravilloso Juego Con American Y Videos Relacionados Con los trailers Porque A mi Se me Me gustan Muchos Los trailers Yo no soy Trailero No he Podido Ser Trailero Por Diversas Causas Pero No le Hace Pues Podemos Disfrutar Así Y Hasta Se me Olvido Poner La Música Como Pero No Vamos A Llegar Ah Pues Si La Puedo Poner En La Cristina Estación Toda Para Estacionarse Se Batalla Jajaja En Te Mars En Vamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pues ya casi la tenemos, ya nada más falta cuadrarla bien ahí atrás con la entrada que está. No nos llevamos mucho, pero mucho tiempo aquí en ponerlo bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.